¿Qué es la idea de un potabilizador de agua para uso de comunidades y familias que satisfagan las necesidades diarias de agua potable libre de gérmenes nocivos a la salud? ¿Qué es la idea de un potabilizador de agua potable libre de gérmenes? ¿Qué es la idea de un potabilizador de agua potable libre de gérmenes? ¿Qué es la idea de un potabilizador de agua potable libre de gérmenes?